Pazón, aunque lo quieras o no Habla más fuerte de lo que lo haces la voz Toma tu tiempo, dije No dejas solo, dime No me asusta, puedes confiar en mí No me asusta, puedes confiar en mí No se hace sentir que estamos unidos Sí, amor, podemos escribir la historia Hoy somos siempre el que creer en lo que siento No me asusta, puedes confiar en mí 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 Sí, amor, podemos escribir la historia Hoy somos siempre el que cree en lo que siente Sí, amor Se baila conmigo bajo la lluvia Y vaciar, amor No puedo empezar por decir Nos hace sentir bien que estamos tú y yo Sí, amor Si podemos escribir la historia Por ti somos De seguir creer en lo que sientes Seguir, amor Se baila conmigo bajo la lluvia Y vaciar, amor